Observando esa manta, que siempre esa línea, que tiene, parece que esta manguera se ha quedado abierta. Observen la belleza que tiene esa línea de aguacate. Esa línea está totalmente preciosa. ¿Qué significa esto? Que estas se están nutriendo de mucha agua. Esta está muy linda. Es la línea entera. Voy a parar el video porque se me agota. Pero esta línea está muy bonita. Esa línea la supera a toda. Esa línea comienza y termina en esa misma condición. De hecho voy a tirar una foto. Pero de verdad que se, que luce preciosa. Esa línea viene bestia ya. Y así luce. Esa línea de aguacate. Mire que linda está esa mata. Esa mata está preciosa. Mire este, este está, que no hay más que decir que está bella y en salud. Que Dios se la bendiga.